Habló Cándido Ramírez sobre cuál va a ser su futuro, va a continuar, se va a ir, o si se queda en institución del Vía Azul, qué es lo que podría aportar para el equipo Raya. Todavía eso no lo tengo yo muy contemplado, mi representante está hablando de eso, pero gracias a Dios tengo la oportunidad de seguir trabajando acá. Creo que aquí me ha tocado aprender mucho, tengo compañeros muy capaces y de una calidad muy grande. Yo creo que aquí me siento muy contento, me siento bien arropado por ellos y trato de aprenderles lo más posible. Yo creo que eso me va a servir bastante para seguir creciendo.